Yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Percibe en mí, adoración Te anhelo, te necesito Te amo más que a mí, adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Percibe en mí, adoración Te anhelo Te necesito Te amo más que a mí, adoración Te anhelo Te anhelo Te necesito Te amo más que a mí, adoración Paz y a mí, adoración Paz y a mí, adoración